Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SordaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 8 de peripero del maldito para 3DS Y nos dejamos justamente por aquí en el último capítulo Conseguimos pasar la primera prueba, el dragón verbellón, de acuerdo Y al parecer ese no era el dragón que estaba pensando yo que metía bastantes estados alterados Es el siguiente, que es el dragón esveralda si mal no recuerdo De acuerdo, y hecho esto vamos a hacer una formación que es específicamente a Lethal contra él, de acuerdo Que es Sorda, Rubimor y Jessica, que ya lo tenemos justamente Y vamos a ver específicamente si tenemos algo por aquí que podemos poner Voy a meter aquí en la bolsa este de mercurio, vamos a ver Hoja de hidrasil por si acaso, brazaret de meteoro por si acaso Armadura real de metal, se la podríamos poner a otro ya que tenemos la otra armadura No, 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 se va a quedar en la bolsa por ahora Y la lanza nos la vamos a quedar por ahora, muy bien Lo que tenemos que tener específicamente, vale Tenemos que tener algún rocidito de hidrasil por si acaso con gente que no cure De acuerdo, como es Jessica, Morrie y Rubí Y, vamos a ver, como en el último capítulo De acuerdo Utilice, a ver si era por aquí, un elixir élfico Tenemos 7, no creo que pase nada y se pueden crear Vamos a tener otro elixir élfico, se lo vamos a poner a Rubí Mismo, vale Voy a ponerme otro con Morrie por si acaso, simplemente por si acaso, vale Muy bien Y una vez hecho esto, ya sabéis que tenéis que tener el anillo universal para protegeros De acuerdo, contra la resistencia de diversos ataques de estados alterados Sueño, parálisis y confusión Parece que la alucinación no lo defiende este anillo de mierda Esa es la historia, tío Porque siempre que quería me dejaba alucinado el puto dragón Y no alucinado de lo bien que lo hacía, sino de su ataque De alucinaciones, creando alucinaciones que hacían que falláramos nuestros ataques Vale, pues una vez hecho esto, ya sabéis que tenéis que hacer el... El estrado celestial otra vez, tirando para allá Y ahora nos veremos, chicos, hasta ahora Alright, ya estamos aquí Vale, y antes de continuar, ya sabéis que guardadito rápido Bastante de chill, vale Perfecto, prosigamos la aventura Y vamos a hablar con el chacho puto este Muy bien, ya sabemos que no hace falta curarse ni ir nada Él nos cura directamente O el PM Y en el último capítulo vimos que este cabrón nos ponía como en parálisis Pero eso es simplemente en el primer turno O con ciertos turnos por delante, vale Lo que vamos a hacer es hacer una llamada de equipo Allengus for president, vale No sé si del buen equipo Y... bueno, podemos mantenerlos aquí un poco Si nos matan sería un poco puta mierda, pero bueno Vamos a mantenerlo un rato y si vemos que nos van a machacar Nos va a machacar Como veis, siempre hacen el primer turno El... El anillo este Que nos deja paralizados al equipo A muchos del equipo ¿Títico? Ah Bueno, vamos a dejarlo Porque parece que se está... Lo están llevando bastante bien No toca doble el jaguar de mierda Este siempre... Nunca decepciona, tío Nunca decepciona, tío Ya Vaya 8 de... ¡Polla! Que madre... Que me ha dado Vale Vamos a mantenerlos un turno más Porque parece que no vaya a pasar nada Sí No va a pasar nada Vamos a dejar que... Le metan unas cuantas hostias Y vamos a echarlos Por si acaso Porque no creo que no me maten a ninguno Y como os veis Pues el héroe no está... No está paralizado, vale Muy importante hacer eso Así que vamos a hacer Un... Mentalización Vale Vamos a hacer... Ah... Galidoscopio Rocío de grafiel Mentalizar Y vamos a utilizar Pandereta de tensión Venga Dos panderetas de tensión Esta vez se la ha puesto a Jessica La pandereta de tensión Por si acaso Y en el siguiente turno Le vamos a asestar Unos cuantos Lluvia de cuchillos O cualquier basura de esas Grande mi morri Parame Parame Eh, ha fallado el ataque Y no le ha bajado El... La tensión Pero que puta mierda es esta Maldito hijo de puta Vale, vamos a hacer Una dragostocada Ah... Habilidad Vamos a hacer Una fucking cascada De cuchillos Y vamos a hacer Una mano de dios De nuestro tío Armando Vale Y vamos a hacer Voy a hacer ese chiste Y... Y... Super ataque Y neo mismo Lo que sé Para no gastar mucho PM Uf Raro que no haya muerto ya Ahora Ha muerto Perfecto Y nos vamos a enfrentar Contra nuestro segundo ser Del averno El dragón Emeralda Este dragón es bastante Bastante Poderoso Si nos asesta Sus efectos secundarios Vale Así que hay que llevar Bastante Bastante cuidado Vale Primer turno Ya sabemos Mentalización Bastante Bastante tocha Pandeletica de tensión Y pandeletica de tensión Y siguiente turno Lo normal Es que hagamos Una aceleración Vamos a ver por aquí Eso es Perfecto La pandeletica de tensión Nos ponemos super tochos Parece que es bastante Bastante lento Este... Este... Este bicho Y el rugido este Hace daño Vale Como veis Hace una media de daño Es bastante extraño Esta habilidad Vamos ya A realizar una buena Curación Una manipulación Por ejemplo Vamos ya directamente A golpear ¿No? A este hijo de perra ¿No? Con una cascadita De cuchillos Estaría bien Hacer debilitación O algo así Por el estilo Para hacer una debilitación Muy potente A ver si le bajamos Las defensas Voy a intentarlo Simplemente para saber Y... Con... This woman Vamos a hacer Una aceleración Para... Y ataquemos Bastante más rápido 3000 de vida Tomar por el culo Nada mal Con una aceleración Súper tocha Que nos permitirá Esquivar mucho antes Y además Esquivar mucho ¿37? ¿Le he quitado 37 De defensa? ¿Qué mierda es esta, tío? La mierda, ¿no? No, baby Como un esquivado, tío La... La posibilidad de esquive Ahí es gigantesca Es giga... Gigaétrica Vale Ah... Pues como la verdad Es que es bastante Bastante sucio perrón Este tipo Vamos a hacerle Una buena Dragostock a Dayana Y creo que vamos a intentar Matarlo Realmente No creo que... Que pase nada Ah... Por intentarlo M-m-m... Tendrítica de tensión Y... Ah, ah, ah Creo que voy a hacer un rocío Y gracil Por si acaso Yo qué sé Es que... Por si acaso Porque los rocíos Y gracil Se pueden hacer Todo el tiempo Y eso Súper baratos Ah... Fuck Casi llego Casi llego Casi llego, tío Casi llego al 100 Y lo mato, tío Ah... Mi PP Uf, menos mal Que no hace dos críticos O por lo menos Dos esquivo Que la verdad Lo de esquivar, tío Me está tocando un poco Los huevos Vale Otra vez La mentalización De resurrección plena Y Jess Va a hacer Ah, ah Otra banderetita Ah... Morri Por el amor de Cristo Rey Dios Redentor Por lo menos No me bates No me bates No me bates No me bates Vale Esto me va a dejar Muy tiesido a Morri, tío Bastante tiesido a Morri Es el aliento abrasador Esto Si nos golpea Nos deja paralizados Es el aliento pestilente Y gracias a nuestros anillos Eso no va a pasar Bebé Vale Eh... Otra cascada No, cascada de cuchillos Con esta, no Que no está Ni... Ni... Vamos Ni nada de hecho Pueblo Vale Garro de Dios Es posible que lo matemos Y voy a hacer ya La explosión mágica Porque este tío No va a durar una puta mierda Realmente Uuuh Y creo que con la manita de Dios Está ya bastante Donet El pobre hombre este Ha durado bastante menos De lo que creía Ha sido bastante más Fácil Este dragón Bastante, bastante Bastante más fácil Y bueno Un dragóncito Menos Ya sabemos Que los dragones Suelen dejar Simientes de destreza Que las podréis ingerir O meteros Por el culo Haciste con la valora Que esperaba De los guerreros Que salvaron La raza dragoviana Grande Deberías una recompensa Para tus esfuerzos Vale Pues vamos Yo que sé Con el escudo mismo Eso es lo que deseas ¿Sí? Muy bien Conci Y ¡Vas a tenerlo! ¡Vas a tenerlo! ¡Vas a tenerlo! No lo dice con toda la... El rintintín Por haberle metido un palizón ¿Sabes? ¡Vas a tenerlo! ¡Ahora, ¡Vas a tenerlo! La poder del lor de Dragovina Muy bien Muchas gracias Pequeño bebé Donete, chicos Nos vamos a pirar Puta rubia Y con un puto careto de decir, tío No me ha gustado la batalla, tío Solo he podido hacer 4000 de daño Fin, chicos Se vemos Al final de la batalla Suele haber una recompensa Que es un escudo dragobiano Premio por completar una prueba Y se lo vamos a poner a suertito Yes Muy bien Este escudo también Hace que los ataques de aliento De hielo y fuego Quita bastante menos Eso no os lo dice Simplemente os dice que es como una especie de Regalo que os ha dado Por completar la prueba Aquí Premio por completar la prueba Vale Y nada, chicos Voy a hacer capítulos de estos así Bastante cortitos Los voy a ir subiendo Porque no creo que sea ningún tipo de problema Así que nada Espero que nos veamos en siguientes capítulos Reventando más dragones Y en siguientes capítulos nos veremos Hasta luego